... Poseídos por el mismo espíritu y valor que aquellos que hicieron nuestra patria grande hemos de extremar nuestros sacrificios por la consecución del objetivo que nos hemos impuesto que Dios nuestro Señor quiera bendecir nuestra empresa y al centro campo como un lampo el diés ¡Voy! 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 Margarita, troppo ghiaccio ha liberato y ha volto ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!